Más de dos millones de libros de textos gratuitos se estarán repartiendo en todo el estado antes del inicio de clases el próximo 26 de agosto, según informó la secretaria de Educación Loreto Villanueva Trujillo. 14 rutas que ya se implementaron con la logística para que lleguen a todos los rincones de Yucatán, a todas las escuelas de Yucatán de todas las modalidades, desde preescolar, preescolar indígena, primaria, primaria indígena, los centros de atención múltiple que son las escuelas para educación especial, las primarias de todo el estado, las secundarias de todas también las modalidades, desde secundaria general. También se entregarán enciclopedias para los padres de familia y libros en maya. Respecto a la impartición de lengua valla en las escuelas, la funcionaria estatal explicó que por el momento se cuenta con 120 maestros para cubrir el mismo número de escuelas, pero esperan que en corto plazo todas las escuelas de Yucatán cuenten con al menos un maestro para impartir esta lengua. Estamos esperando todavía que nos lleguen los de secundaria, ahorita tenemos todos los de primaria, la verdad es que creo que tenemos como un 90% de primaria, los libros siguen llegando, nosotros seguimos repartiendo, esto se desplaza hoy, como les decimos en 14 rutas, esto va para los sedes, para los centros de desarrollo educativo en cada una de las zonas en las que tenemos sedes, ¿verdad? Porque el gobierno federal nos da libros para el interior del estado en secundaria, pero la secundaria en Mérida la paga el estado, viene así, o sea aquí están los libros del estado y además los maestros de secundaria escogen algunos temas, algunos textos, algunos textos y ellos, y los paga el estado, pero son como 10 millones que se invirtieron en esto. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.